J-D-J-D-J-D-B 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Seus J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D-J-D Ponte a lenta. Aquí están los peloteros con las cinco herramientas. Casi, casi, casi. Casi, 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 casi. ¡Te lo vamos a filmar! Casi, 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 casi. ¡Te lo vamos a filmar! JT, 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 B. JT, 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 B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Y... Baby, el de Men. JTB, la plataforma... Baja... Seus Núñez JDB, la plataforma de los pros y peces Julio Basora, dime qué es lo que es Y los entrenadores, que bajen los propetos para la JDB La Real Plataforma